Mi tierra llevo dentro, fruto de mis ancestros, un sueño que a lo lejos exige dignidad. Mi corazón se estremece con cada recuerdo donde crecí, en este lugar que descalzo en tus calles de historias te recorrí. Ahí estás tú, pintada de color, sin temor de luchar por tu amor. Eres aire y eres fuego, entre luz y oscuridad, la razón de mis desmenos. Eres mi guerra y mi paz, oí, oí. Mi tierra llevo dentro, fruto de mis ancestros, un sueño que a lo lejos exige dignidad. Mi tierra llevo dentro, fruto de mis ancestros, un sueño que a lo lejos exige dignidad. No quiero despertar un día con un vacío profundo, extrañando a los míos y habitando un nuevo mundo. Arrastrando el baúl de los recuerdos vividos que el desarrollo no arrolla con todo lo que he construido. Un pueblo que no se vence, resistiendo a cada paso, con un sueño latente que revive en cada ocaso. Y me pregunto si tú, setado en tu sillón, acaso comprendes las historias que hoy quieres borrar con trazos. Y yo te vengo a cantar, para agradecer la vida, endúlzala un poco más. Verás como es de bonita, los miedos ya no tendrán lugar. Oh, eh, oh. Vamos todos juntos a luchar. Eh, oh, oh. Eres aire y eres fuego, entre luz y oscuridad. La razón de mis desvelos, eres mi guerra y mi paz. Oh, y yo. Mi tierra llego dentro, fruto de mis ancestros. Un sueño que a lo lejos exige dignidad. Mi tierra llego dentro, fruto de mis ancestros. Un sueño que a lo lejos exige dignidad. Alalala, la llego. Alalala, la llego. Alalala, la llego. ¡Suscríbete al canal!